Música 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 Y mi hermosa Línea vas creciendo Como los ojos Que se encuentran en el vapor Uy chiquitita Te ando vaciando Te ando enamorando Pongarte en el vapor Mañana pasamos Yo voy a tu casa Tu vas que ordena Una silla para mí Uy chiquitita Pero me arrué Bonita y muy contenta Porque estoy aquí Música Música Música